hola, buenas tardes buenas tardes hola, ¿cómo estás? ¿bien? bien bien bien, ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás? feliz de estar aquí con vosotros realmente feliz sí ok, muy bien a nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida al inicio de nuestra última semana en este módulo, ¿verdad? que estamos, mire que bien, cuéntenme cómo vamos con la plataforma, ¿tenemos algún ejercicio que quieren que veamos juntos? yo creo que yo voy bien, no sé ok, muy bien, muy bien, me alegra ¿por dónde estás Silvia? pues yo terminé la 4 o tenía que ser la 5 sí, empezar la 5 está muy bien la 5 es en esta semana junto con el examen final está a tiempo, es decir no va retrasada la felicito, muy bien ok, thank you ok, hasta la 4 estamos bien, no hay problema ok, le consulto todos los ejercicios están bien ok ok, bueno, muy bien vamos a ver alguien más, ¿tenemos algún ejercicio que quieren que hagamos juntos? no no ok, let's practice then, let's practice very good, ok now, let's see today, today we are going to talk about activities, ok action words ¿qué son action words? verbs, ok so let's begin vamos a ver vamos a hacer así una una refrescadita de memoria y empiécenme a decir verbos por favor en inglés please yes play play, very good that's one, very good give me another one sleeping sleep very good sleep nice working work very good work nice ok talk 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 yes talk very good flash flash yes what's the other one? go go yes go go very good walk caminar yes walk very good i'm sorry play 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 yes swim nadar yes swim very good ok give me more drive drive yes ok run run yes run ok give me another one study study yes study very good jump 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 i'm sorry eat eat yeah delicious food yes paint i'm sorry paint 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 yeah paint yes 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 paint ok that's it am happy i am happy She is happy Very good That's an attitude Okay, very good Play, yes, very good Listen Watch Yes, watch, very good Okay Study Yes, study, very good Check Ready Check, yes Erica Really, realmente Oh, but that's not a verb It's not an action word Ese no es un verbo Okay, acción, palabra de acción Speak, very good That's speak, super nice Take I'm sorry People People, no, no es una palabra de acción People is a noun Es un nombre, let's say Okay, very good Okay, let's see here I have some activities for you And then we're going to practice together Right So let's say Different activities And then we have dance Let's repeat Dance 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 Okay, dance Dance Yes, then we go with Yes, then we go with Breathe Breathe Yes, breathe Very good Breathe Nice Okay, breathe Then we have swim Remember Yeah, you mentioned that Swim Very good That's swim Then we go with Then we go with Go for a walk 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 Yes, that's an activity The verb The verb is go Go for a walk Okay Okay Play Play tennis Yeah Play tennis Very good Play is the activity Right Play tennis Very good Okay Let's see here What's this? Go shopping Go shopping Very good Go shopping Super nice Very good Okay This one? Watch a movie Watch a movie Very good Watch a movie Nice Watch a movie Yes, watch a movie Watch a movie Okay I'm moving Next Here Go to work Go to work Yes Go to work Very good Every day Go to work Very good Okay Estas son las actividades que tenemos Ahora vamos a hacer una competition Okay Vamos a ir a hacer una competencia Mire a los breakout rooms Oh my God Oh my God Yes You love competition Very good Okay Va, mire Salgo perdiendo la competencia No, no, no I don't think so Okay Vamos En cada grupo Vamos a hacer grupos de dos o de tres personas Sí, chete tres Porque aquel día me quedé sola Ay, sí, yo sé Vamos a ver Tres o cuatro, vaya Tres o cuatro Muy bien Muy bien Okay Okay, thank you Entonces En cada grupo van a hacer un listadito de verbos No vayan a poner otras palabras que no sean palabras de acción ¿Ok? Entonces, al final venimos acá Y cada grupo va a leer sus verbos A ver quién tiene más ¿Ok? Teacher Diga Any verb Yes, of course Pues póname con Carlos Picherele Es bastante bueno Porque yo no sé nada de esto No, no, tampoco Pero mire Pero mire Si no voy a salir perdiendo la competencia No, Erika Mire Tienen el cuidado de que sean verbos No vayan a estar poniendo ahí lápiz Lapicero Carro Esas no son palabras de acción Y usted lo va a comprobar cuando lo conjuga Porque usted no puede decir Yo lápiz, tú lápiz ¿Verdad? Entonces, yo escribo Ahí vamos I write I go Y ahí lo pueden ir ustedes comprobando ¿Ok? Si lo pueden conjugar ¿Estamos bien con lo que haremos? Sí Yes Great Very good Yes, I know I know Very good Okay Let's go Please Click on join I sent you the invitations Yes Click on join Very good Yeah, very good Very good Click on join Click on join Yeah, super nice Please Wendy and Catalina Very good Wendy Nice turden Thank you And Thank you Alright We want to join caricña Gracias. Gracias. ¡Gracias! Manuel, hola. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Te envié la invitación. ¿No le ha caído la invitación? No, es que ahorita voy entrando. No podía ingresar. Oh, ok. Vamos a ver. Se la vuelvo a enviar porque estamos practicando en las mini aulas, ¿ok? Sí, porque ahorita voy entrando. No me dejaba entrar. Sí, sí, sí. Ok, aquí se la envío de nuevo. Ahí está. Uy, vámonos. Sí. ¿O no? ¿Shop? ¿Shop? ¿Shop de mostrar? No, de comprar. ¿Shop? Shopping. Pero creo que va conjugado con el verbo go, creo. O no estoy seguro. ¿Shop? ¿Shop de shopping? El verbo puede ser shop. Sí, puede ser. Puede decir, I go shopping. O puede decir, I shop. Ah, ok. ¿Y el otro que estaban diciendo también? ¿Cuál era el otro que estaban diciendo? Show, mostrar. Show, mostrar. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo se escribe eso si no se escribe? S-H-O-W. Show. Show. Ok. Good, yeah. El otro que dijeron también de swing, podría ser, they are swimming in the sea. Él está nadando en el mar. Ellos están nadando en el mar. Ah, ok. They swim. They swim. They swim. Ah, ok. Si quiere decir ellos, they, they, they. Sería, hey, hey. Ok. Ok. Ah, de ahí tenemos. Hay que ver también. ¿Cuál? ¿Cuál? Podemos poner come, que es venir. Yes. Good. Teacher, sería, en uno es, tengo uno que es put, que es poner, o put. Put, put, yes. P-U-T, put, good. Ok. También, también, watch. Watch, ah, también. Ajá. ¿Verdad, Carmina? Hola. Watch es qué, o qué me quiere decir, dijo. Como mirar. A movie. I watch TV. Yes, good. Watch. ¿Y cómo se escribe watch con doble E? Doble. ¿Cómo escribir? A. W. W-A-T-C-H. Beautiful, yes. Beautiful. Thank you. Ok. Pero. Give. Creo que estamos repasando. Bueno. La verdad. Manuel. Hola. Es dar. Sí, puede darnos alguna vez. It también es. Hide. ¿Cómo? Hide. No sé cómo se pronuncia. Hide. Esconder. Sí, exacto. Yes. Hide. Hide. Yes. Se lo mando aquí al chat. Ok. Ahí está ya. Ah, ok. Hide. Yes. Here. Forget. Yes, of course. Dream. Dream. Yeah. Dream. Yo creo que sería, o no sé si, uno de cada grupo, como ya lo mencionamos los que tenemos, o no sé si nos tornamos cierta cantidad a unos y cierta cantidad a otros. Ahí como ustedes les vaya mejor. No sé si ya dijeron qué o qué. No. Está bien ese. Yes. Bueno, hacía falta study también, estudiar. Es lo más difícil. Study. Ya. También. Estudiar, parece que ya lo vi, no me acuerdo. Tú también. Ah, estudiar, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, es cierto. Drive, ya dijeron. Ya. Ajá. También, do, have. Swim. ¿Quién? Swim. ¿Cómo, Manuel? ¿Quién? Swim. 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 Nadar. Swim. You swim in the ocean. Good. Swim. ¿Cómo se escribe? De letrae, me lo, please. S. S. W. A. M. ¿Eguén? I don't know. S. W. A. Uh-uh. M. No. No. S. W. W. E. I. 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 M. Yes. Good. Ya me está confundiendo, Carlos. Y usted lo pidió, mire, Erika. Ay, sí, qué mal, compañero, me puso. Say. Say. Yes, very good, Manuel. Yes. Say. ¿Qué era? No. ¿Cómo? El de caminar, ¿cómo es? Walk. Yo, ya sé, ya lo pusimos, ¿verdad? Ajá, Carlos. Me mandaron para otra aula, mire, pero usted dijo, teacher, iba a decir algo. Eh, sí, sí, sí. Era que le pusiera cero a Erika. Ay, Carlos. Primero me pidió que yo ingresara al grupo de ella. Y después me dice, no, saquen lo que no sé qué, mire, que Carlos. Ahora ya no lo quiero porque me está turbando. Ya, yo. Ya, yo. Mire, yo me vine corriendo creyendo que. Es que yo, según, yo era bueno, bueno, inglesano ya, bueno, buenos idiomas, pero yo veo que ya no. No, pero, Erika, pero está en buen grupo. Manuel, Carlos, Carmina. Sí, sí. Buen grupo. Sí, sí. Buen, buen. Sí. Ok, continue. Él te sabe desembortar mucho ya. Solo porque no está. Gracias, compañero Carlos. Dejalo, las greñas. Continue, continue. Entonces, vamos. ¿Finish? ¿Sí? Pues, sí, ya tenemos varios. Va, vámonos entonces. Vámonos. Sí, porque si no nos estamos toda la noche. Yeah, very good. Very good. We're coming back. Very good. Super nice. Ok, let us see. Competition. Quiero ver qué tenemos. Vamos a ver. Who wants to begin? ¿Quién quiere iniciar? Thank you, Brandita. Very good. Yes. Tenemos los que son los verbos sí. Sí. Sleep. Sleep. Tenemos también watch. Watch. Ajá. Tenemos swim. Swim. Yes. Pain. Ok. También room. La voy a molestar. Vuelvanlos a decirlo. Voy a ir anotando. Sí. Ajá. Sí. 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 Ok. Sí, sí. Sleep. Sleep. Ajá. Yes. Work. Walk. De caminar. Work. De caminar. Walk. Ajá. Sleep. Sí, ya lo dijo. Sleep. Ah, sí, perdón. Play. Play. Watch. Watch. Watch a movie. Sí. Paint. Paint. Sí. Buy. Buy. De comprar. De comprar. Ajá. Eh, tenemos también el otro. Work. I'm sorry. Work. De... Work. Ah, walk. Ah, ya lo había dicho walk. Ok. Ay, perdón. Eh, tenemos pain. Pain. También ya lo había dicho. Ah. Quiero ver. Ah. Eat. Eat. De comer. Ok. Uh-huh. Eh... Quiero ver. Mmm... Yes. Uh... Run. Run. Ok. Ajá. Eh... Quiero ver. Permítame, otra que apuntamos por acá. Mash. Mmm... ¿Cuál es ese? Perdón. ¿Cuál es ese? Eh... Es como de marchar. Ah, march. Ok. Uh-huh. Ok. Eh... Jump. Jump. Muy bien. Jump. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Y de allí... Quiero ver otra. Eh... No estoy segura si se pronuncia. Carrie. Carrie. Yes. Carrie. Ajá. Push. Push. Good. Push. Ajá. Eh... Sí. Perdón. Es de sentar. ¿Cuál? Mejor lo voy a cambiar. Ah, sit. Ok. Eh... Por... Ajá. Sí. Sit. ¿Cuál es la última? Estándar. Stand. Ok. Stand. Ok. Very good. Stand up. Very good. Very good. Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, dieciséis verbos. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Quién del siguiente grupo? ¿Quién me ayuda? Yo. Janet. Ok. Very good. Ok. Dígame. Play. Play. Uh-huh. Ok. Make. Make. Good. Know. 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 Yes. Take. Take. Eh... Pay. I'm sorry. Pay. ¿Cuál es ese? Perdón. Es... No, perdón. Es say. Say. Ajá. Ok. Say. Good. Help. Ok. Help. ¿Cuál, perdón? Hand. O have. No sé. ¿Alguien del grupo que le ayude? ¿Cuál, cuál es ese? Es hab. Hab. Ok. Thank you. Hab. Hab. Yes. Hab. Study. Study. Jump. Jump. Good. Get. I'm sorry. Get. Desk. Get. Get. Con get. Ajá. ¿Cuál es ese? Perdón. Forget. Forget. Ok. Forget. Ok. Eh... Go. Come. Go. Go. Ah, go. Ok. Like. I'm sorry. Like. Take. Take. Good. Ajá. Give. Sí, ya está. Ajá. Give. Give. Good. Good. Eh... Look. Look. White. Dove. 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 That's wind. Pero ese es viento. Ok. Drive. Drive. Hit. Hit. Eh... Drive. Ok. Sleep. 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 Fly. Sorry. Fly. Fly. Good. Call. I'm sorry. Call. 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 Yes. Cook. Cook. Eh... Think. Teach. Ok. Eh... Work. Work. My goodness. Yes. Stand. Stand. Uh-huh. Uh-huh. Dance. Sleep. Yes. Sleep ya está por acá. Uh-huh. Eh... Love. Love. Okay. Begin. Okay. Break. Oh my God. Okay. Carry. Carry. Catch. Catch. Nice. Close. Sorry? Close. 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 Okay. Come. Come. Cook. Cook ya estaba acá. Do. Do. Very good. Give. ¿Y cuál es la última? Give. Give. Give creo que quiero ver. Ya, ya estaba para acá también. Okay. Ahí está. Twenty-nine. Super nice. Very good. Muy bien. Vamos a ver qué otro grupo me hace falta. ¿Quién me ayuda? Compañero, repórtense. Okay. Erika, your turn. Okay. Voy a empezar, compañero. Vamos. Ahí me reempujo. Ahí me push. Significa. Yes, yes, yes. Aventada va a ser. Okay. Erika, Erika. Dry. Dry. Good. Yumpy. Jump. Good. Jumpy. Jump. Push. Push. Nice. Wide. Sorry? Wide. Watch. 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 Good. Okay. Yeah, good. Thank you. Sleep. Sleep. Okay. Dry. No sé. Esta no sé si así se escribía. Drive. Drive. Okay. Drive. ¿Cuál es? Watch. 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 La va. Watch. Ah, okay. Ajá. Esta otra que no sé si así se escribía. Watch. Watch es la misma. Sí. Eat. Eat. Okay. Like. Like. Nice. Study. Study. Okay. Use. Use. Ajá. Ajá. Ah, es wheel. Caminar. Okay. Walk. Ajá. Quizás así es. No lo escribí bien como ve que no sé mucho. Uh, win. Win. Okay. Play. Play. Good. Wow. Compañeros, no sé si ustedes tienen más. Yo no noté todo. Listen. Listen. Okay. Cry. Cry. Think. Think. Fight. Fight. Stand up. Stand up. Good. Sit down. Sit down. Okay. Turn on. Turn on. Turn on. Yes. Turn off. Yes. Close. Close. Open. Yes. Drink. Okay. Push. Yes. Climb. 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 Okay. Come on. Give. Give. Okay. Sing. Sing. Read. Read. Yes. Try. ¿Cuál, perdón? Try. Try. Okay. No, no. Try. Try. R. Right. D. E. Okay. Ride. Yes. Q. Cut. 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 Okay. Fly. Fly. Finish. Nice. Very good. Two, four, six, eight, nine, nine. Eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty, twenty, two, twenty-four, twenty-six, twenty-eight, thirty, thirty-three. Nice, nice. Very good. Todavía me falta un grupo, ¿verdad? Yes. 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 Okay. Okay. A ver, ¿quién me falta por ahí? Try. José, ¿verdad? Okay. Dígame. Sí. Perfect. Okay. Dígame. Hit. Okay. Hit. Drink. Drink. Good. Drive. Drive. Run. Run. Swim. Swim. Good. Work. Work. Good. Paint. Good. Cut. 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 Fly. Fly. Yes. Use. Use. Study. Study. Okay. Buy. Buy. Watch. Watch. Wash. Wash. Have. 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 Okay. Play. Play. Cook. Cook. Make. Make. Squip. Swim. ¿Verdad? Squip. Squip de barrer. Ah. Swip. Swip. Yes. Swip. Write. Write. Get. Get. Very good. Yes. Sleep. Sleep. Good. Travel. Travel. Okay. Travel. Travel. Call. Call. I'm sorry? Move. Mover. Okay. Move. Yes. Walk. Walk. Read. Read. Go. Go. Dance. Dance. Sings. Sing. Take. Take. Oh my God. Okay. Make. 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 That's a por acá. Ah, ya está. Ah, sí. Espera. Feel. ¿Perdón? Think. Think. Sí, sí, sí. Okay. Put. Put. See. See. Discover. Discover. Nice. Say. Say. Getting. Okay. A ver, de este grupo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 verbs. Oh my goodness. Super nice. Imagine this. Jose's group. 37 verbs. Very good. Very good. Very good. Erica's group, 33 verbs. That's super nice. Let's say, Janet's group, 29 verbs. Very good. And Brenda's group, 16 verbs. That's super nice. Yes. Very good. Okay. Yay. Thank you, teacher. We're celebrating now. Very good. Okay. Now, let's continue because we're going to use these verbs for you to practice here. Okay. Let's see. Let's see. Vamos a dejar, vamos a dejar las actividades aquí y nos vamos a concentrar en este momento en las estaciones del año. Let's repeat. Spring. 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 Summer. 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 Out. 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 Autumn fall. Autumn. ¿Cómo te dice? A ver, repitamos. Autumn. Autumn. Okay. And then we have fall. Fall. Okay. En ambos es otoño, pero esta es la palabra americana. Fall y autumn es la palabra británica. Okay, pero es lo mismo. Okay. And we go to winter. 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 Yes. Very good. Winter. Yeah, winter. Winter. Yes, winter. Nevada. Nevada. Invierno. Acuérdense que estamos hablando de las estaciones del año. Okay, entonces tenemos spring. When you have many flowers. ¿Cómo se llama esa estación? Spring. Verano. Verano. No. Primavera. 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 Summer. Cuando hay viento. ¿Cómo estamos ahí? Verano. Verano. Muy bien. Autumn or fall. Otoño. 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 And winter. Invierno. Invierno. Muy bien. Ahora vamos a combinar las cuatro estaciones, que es el primer tema de la plataforma, section five, con las acciones, mire. Y entonces tenemos acá. A ver, vamos a ver acá, mire. In the spring, esa es la oración. In the spring I play soccer. Entonces usted va a ocupar todos los verbos que ya me dijo y va a decir. In the spring I cook. In the spring I drink lemonade. In the spring I swim in the ocean. Estos verbos que tiene son para complementar estas oraciones. In the spring, y luego lo cambian. In the spring she plays soccer. Aquí nos vamos a acordar que con he, she, it conjugamos el verbo con la letra S, recuerda. Entonces nos vamos acá, mire. In the summer I go swimming. In the summer, y usted saca su verbo. In the summer I drive a car. In the summer I watch a movie. In the summer I sleep a lot. ¿Sí ve cómo vamos a irlo formando? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Seguimos. In the fall I go bike riding. In the fall I take a nap. In the fall I go to the supermarket. Ok. In the fall I go bike riding. In the winter I go to work. In the winter I call my friends. Ok. ¿Sí? Vale. Como todos tienen, cada grupo tiene su grupo de verbos, entonces los voy a enviar a los mismos grupos. Para que hagamos estas oraciones. Más adelante los voy a cambiar de grupo para que ustedes ocupen los verbos diferentes. Ok. ¿Le iban a tomar imagen a esto? Ya está. ¿La de las cuatro? Ok. ¿Esta? ¿Ya? ¿Esta? ¿Ya? ¿Y esta? Yes. Very good. Ok. Vámonos entonces. Vámonos. Let's go. Same groups. Let's go. Yeah. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you. I sent you the invitations. 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 Gracias. 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 Aviariles. El email. Tal vez otro. De las gules. Pues vamos con el otro. Para. Us. Somer. Somer. Es verano. Es verano. Vengamos. Quiero ver. Fuera. los pronombres voy a caminar el quiero ver in the stream she is in the river in the river in the summer he play in the summer cualquiera de los dos entonces como va a quedar en dry at war o my house no sería in the summer creo creo que solo le agregamos ese al final de swings yo creo que sí winter invierno in the swimming podría ser play fútbol o también podría ser otro in the in the swimming in the summer hay en el parque en el torre del parque ajá vamos a hacer uno con invierno y el verbo i play baseball i play baseball i play tennis muy bien basketball yes very good in the winter he escape on the mountains he escapes he escapes in the mountains en la montaña ok no llore carlos es que estoy triste y de pao cuál sería la otra en de eh carmina manuel no sé si estaría correcto el siguiente por ejemplo in the winter she jumps in the snow in the winter qué dijo she jumps in the snow ella salta en la nieve en la nieve cómo ella salta en dónde en la nieve ajá sí creo que sí snow lo vamos a sustituir jugar play por bye bye es comprar bye así se se escribe boy pero se pronuncia bye entonces sería por ejemplo así me refiero a que ella en invierno compra un suéter ajá vamos a ver otra con invierno faltaría con cuál dice que va a sustituir la mire en vez de play play es jugar lo vamos a sustituir por comprar comprar se escribe boy pero se pronuncia bye yes very good bye entonces vamos a decir así como está la imagen aquí mire no hay que perderse andy wintin she bye asuere solo le cambiamos el pronombre ay por she play se lo sustituimos por bye y en vez de basketball se lo sustituimos por asuere por un suéter eso sería un ajá y en vez de finish finish ok let's go then let's go very good very good very good muy bien los felicito mire estuvieron practicando muy bien como siempre lo hacen ustedes los felicito ok you were using the verbs todo lo demás muy bien muy bien vamos a ver vamos a hacer una pequeña pausa en este momento el día de mañana ya vamos a continuar con otro tema la sección 5 tiene varios temas ¿verdad? y los tenemos que cubrir antes del jueves y el jueves exploraremos juntos el examen final les recuerdo que ya esta es la última semana plataformas tienen que estar terminadas para el viernes arriba del 80% pero yo sé que usted lo va a llevar al 100 no se va a quedar en el 80 ok así es que a nombre de inglés corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por toda su participación activa que siempre muestran en las videoconferencias y les espero el día de mañana solo me recuerdan homework platform platform yes platform ok work on the platform yeah very good ok see you tomorrow see you teacher have a good night good night bye bye bye